Los ordenadores y los libros pueden llegar a ser el mejor remedio contra la enfermedad. El presidente Barreda ha visitado esta mañana la nueva ciberaula y biblioteca para los pacientes del Hospital General de Albacete, un servicio que da respuesta al objetivo planteado por el Gobierno regional, ofrecer la mejor sanidad con una atención personalizada, teniendo en cuenta especialmente a los más pequeños, para que no se olviden de reír, de estudiar y de jugar. Cada día invertimos más de 6 millones de euros, lo vamos a mantener e incluso lo vamos a incrementar con los recursos del presupuesto del 2008. Pero no vamos a limitarnos a la cantidad, ha llegado el momento también de la calidad de la atención personalizada a los usuarios. El ciberaula y la biblioteca infantil están ya al servicio de los niños ingresados en la planta de pediatría. Y esta biblioteca, para los más mayores, son resultado todo de la obra social de la Caixa. Todos los elementos que componen las cibercaixas están pensados mirando a los distintos perfiles de usuarios de las mismas. Y sobre todo, intentando crear espacios alegres y con luminosidad que ayuden a olvidar que se está dentro de un hospital. Para ofrecer esa mejor sanidad, el Gobierno regional destinará 250 millones de euros a infraestructuras sanitarias en los presupuestos del 2008. ¡Gracias! ¡Gracias!